Exhorta a CDH a concientizar sobre el trabajo infantil. Firman con ADE y UNICEF, plan de trabajo a favor de infancia hondureña. Acceso a la salud, principal reclamo en Costa Rica. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanitario. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, establecido por Naciones Unidas el día 12 de junio, establece la necesidad de crear estrategias para que cada vez menos niños, niñas y adolescentes realicen actividades laborales con o sin remuneración. Es por ello que para avanzar en ese tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua hizo un exhorto a los empresarios a que se adhieran al Pacto Global de la ONU para que implementen acciones que garanticen entre su planta laboral la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la explotación de la mano de obra infantil, así como a las instituciones que trabajan a favor de la niñez, concientizar a los principales interlocutores sociales de que el trabajo infantil es un problema de carácter público, empezando por los menores, sus padres, las autoridades, los empleadores, los sindicatos y los docentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México afirmó que la vigencia y efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, a pesar de haber habido avances, no solo están muy lejos de ser una realidad, sino que se encuentran en riesgo permanente de vulneración, sobre todo los de quienes cubren sus necesidades de subsistencia ante los insuficientes ingresos de sus padres o tutores como consecuencia de la desigualdad y pobreza en que viven. Asimismo, el organismo a través de un comunicado resaltó que exponer a la niñez y adolescencia a diversas formas de trabajo infantil es ponerlas en riesgo de hacerlas víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas, fenómenos delictivos para los que no debe existir tolerancia social ni omisión de las autoridades. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y el Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia firmaron el Plan Anual de Trabajo 2017 que busca continuar beneficiando a la niñez hondureña, estimada en un 43% de la población. Este plan está encaminado a mejorar, innovar y modernizar el sistema de quejas de la comisión y que los niños tengan la posibilidad de conocer más a fondo su funcionamiento. Asimismo, busca continuar con los procesos de investigación independiente en los niveles educativos pre-básico, básico, medio y en los centros pedagógicos. Con la implementación del Plan de Trabajo, se le dará apoyo a nueve de los 36 municipios de bienestar solidario que impulsa este ente estatal de derechos humanos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica presentó su Informe Anual de Labores 2016-2017 en el que se analizó los avances e incumplimientos para atender las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante los informes que presenta periódicamente Costa Rica. Parte de esas recomendaciones refieren a la necesidad de asegurar la universalización de la seguridad social, reducir las listas de espera en los servicios de salud, así como la necesidad de asegurar un adecuado equipamiento y personal necesario para una adecuada prestación de servicios médicos. Esas recomendaciones coinciden con la principal preocupación que lleva a las personas a acudir a la Defensoría de los Habitantes. La necesidad de asegurar una mejor atención en salud. Los estados deben proteger a las mujeres víctimas de violencia proporcionándoles refugio como parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos, indicó este lunes la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer. Con esa declaración ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, Dubraca Simonovic remarcó que amparar a las víctimas de violencia, dándoles alojamiento y órdenes de protección, son esenciales para la supervivencia de las mujeres que corren peligro. En su informe, la experta recomendó establecer un lugar de protección por cada 10.000 habitantes y recordó que muchos países no tienen instalaciones de este tipo o bien no están equipadas para que las mujeres pasen la noche ahí. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. ¡Hasta pronto!